Hola Servino, bienvenidos al canal Taromedic, mi nombre es Mácarina. Muy bien Servino, vamos a hacer una lectura para ti para el día de hoy. Son lecturas atemporales para toda la vida, infinito. Los mensajes de la espiritualidad que vienen a través de una medium parlante o de incorporación siempre, siempre, siempre son atemporales. Va a llegar al momento en que tú los necesites y más allá de hablar de temas románticos o de temas del amor, que si lo hacemos, vamos a ver si hoy vamos para ese lado. Nuestro canal Taromedic, perdón, Taromedic o Mácarina o Taromedic atemporal son canales que están direccionados más que nada a tratar de impulsarte a ti como ser divino que eres, con ese potencial de ser divino, de ese Dios que tienes dentro de ti y que yo trato de que lo actives, que lo potencias, que te entiendas que no eres un simple ser pobrecito, inactivo y pasivo. No, tienes potencial para hacer todo aquello que tú quieras ser. Muy bien. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es enviarte mensajes muy profundos, conectar con tu espiritualidad y también traerte alegría, ¿sí? Es fundamental. Ahora sí, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si eres nuevo, si te gusta el contenido y no se olviden que al final tenemos sorpresas, ¿sí? Tenemos sorpresas con el oráculo de, el oráculo de Ryan West sobre las vidas pasadas. Todavía no lo tengo muy en claro cómo lo estoy tratando, porque es un oráculo que lo tengo hace poquito, pero como tengo tanta experiencia de recordar mis vidas pasadas y de trabajar con el mundo espiritual y de que me cuentan cómo son sus vidas y por qué, por qué desencarnaron y cómo está ese mundo desde el otro lado, como yo tengo esa habilidad, he tenido desde que nací, ¿sí? Puedo hablar de vidas pasadas por horas, pero con el tarot acá es como que todavía no le encontré la manera de poder ayudarlos a ustedes con el tema de las vidas pasadas. Ahora sí, va campana, me dejo de charla, es impresionante, digo que no voy a hablar nada y hablo como una lora. Yo digo, cuando estoy sentada aquí, ustedes si me ven, estoy sentada como Miguel, no sé si lo ven, estoy sentada como Miguel, así, como Miguel del Oriente, que se sienta como Buda, así me siento y que empiezo a hablar y hablar, las personas que me conocen saben que yo soy de poco hablar. Ahora sí, va campana, servidina. Me hablan de descanso, ¿qué estarás haciendo ser divino? Que te están diciendo descansa de la rutina o será permítete un descanso, ahí está fluir. La primera energía tuya tiene que ver con que fluyas, con que fluyas descansando, será. Como que dejes la rutina nuevamente las de espada, esta energía me sale mucho junta, ¿sí? Es como que vas a tomar conciencia rápidamente, ¿sí? Es como que se te despierta el entendimiento. Y es como que has comenzado, es un proceso que ya vienes realizando, no es que comienzas ahora, ya vienes realizando como un proceso de despertar y como un proceso de entender de que las cosas cuanto más le enfocas nuevamente, casi que la lectura de lo del otro día, la misma cosa, ir en búsqueda de respuestas. Si vas hacia una nueva aventura, hacia un nuevo momento de tu vida, hacia descubrir cosas que antes no entendías, es como que ahora se te abre tu entendimiento, ¿sí? Energía, por favor, gracias. Las voy a guardar solo esta. Nueve de... Nueve de... Oros. Pero este nueve de oros es un nueve de oros complicadito. Un nueve de oros que es como que, es como una cosa, es como un choque, ¿sí? Es como que algo tirante está en tu vida. Puedes ser tú misma o puedes ser otra persona. Ay, abajo del almazo tengo el tres de espadas, como que lágrimas, como que lágrimas te llegan a esa búsqueda, ¿sí? Como que hay un momento de alguna circunstancia de tu vida. Clarificame ese nueve, por favor. Ahora ya vamos a trabajar sobre ese agotamiento que tienes, como un agotamiento más que nada que de alma, ¿sí? Como veo, siento como un cansancio... Voy a tornudar. Sí, como un cansancio que viene de largo tiempo y también que los pensamientos no te dejan en paz, ¿sí? Es como que taladran tu mente una y otra vez. Es como las manitos ahí, están las nubes negras. Habla de, quiero que observen, ¿sí? Son energías oscuras, son energías densas, son energías que no tienen nada que ver con las primeras. ¿Sí? Vamos a verlas. Estas primeras fluyen, tienen que ver con la adaptación, tienen que ver con el entendimiento y de repente sucede algo, ya voy a investigar qué es, sucede algo en tu vida que comienzas a hacer un camino diferente. Y ese camino diferente, por lo pronto, en este momento, te está repercutiendo negativamente en el sentido de que tienes, a veces tienes ideas como hasta, ideas feas, ¿sí? Ideas de sentirte que sos el único responsable de todo o que alguien de tu pasado, acá estamos hablando de vidas pasadas, o que algo que te pasó en el pasado no te permite adelantar en el presente, hay algo que vamos a investigar ahora con el tarot rápidamente. Clarifícame, ese caballero, la aventura. ¿Hacia dónde va? ¿Qué pasó ahí? Esto, la carta que te rige es el movimiento, tú tomaste un movimiento, te estoy diciendo que es un movimiento y con rapidez, ahí está la palabra rapidez. Esto es un... No veo, no estoy viendo esta carta. Bastos, ya lo vi, sí, vi que era movimiento bastos, es como el ocho de bastos, es como algo que se pasó rápidamente, es como una decisión que tomaste sin pensarlo mucho, ¿sí? ¿Qué sucedió? Es como que ibas atrás de tus sueños, es como que tus sueños estaban muy bien, iban fluyendo, te ibas a dando cuenta de muchas circunstancias a tu entorno, ¿sí? Y como que... Es como que empezaste a ver todo de manera diferente, ¿sí? Es como que de repente te entendiste y ya no necesitaste tanto descanso, sino que necesitaste activar y con rapidez. Aquí viene un movimiento rápido, impulsivo se puede decir, ¿sí? Es como que saliste de la monotonía de golpe, ¿sí? Dejaste atrás la rutina de muchas cosas, dejaste atrás, dejaste, te fuiste, diste la espalda. Ahora, ¿por qué este momento te sientes tan agobiado y tan agobiada? Es como que necesitas tiempo para ti, ¿sí? La carta del ermitaño que está bajo el mazo habla de una necesidad imperiosa de renovar energías, de entregarte a los maravillosos tiempos del universo y que debes parar de querer ser rápida, ¿sí? De que las cosas pasen rápidamente. Debes serenarte un poquito. Es lo que siento. Es como que quieres que todo se concreta rápido y que todas las respuestas sean ya y las cuestiones no van por ahí. Caballero de espada. El caballero de espada me está refiriendo en este comienzo de tu lectura. Bueno, puede ser dos cosas, ¿ok? Sí, hay una persona. Esta es una persona súper inteligente que se comunicó o se va a comunicar contigo. Vamos a ver qué intención tiene esta persona. La carta del loco y la carta de las dudas, ¿sí? La culpa, la duda. A ver, ¿qué está sucediendo? Culpa y duda. Esta persona, este rey de espadas, me habla que es una persona que es súper arriesgada. La carta del loco es lo que va a predorminar aquí. O eres un ser divino que tienes ganas de hacer cosas completamente nuevas. Como te dije yo en el principio, saliste de tu rutina, saliste de tu... Era necesario salir porque quizás estabas muy cansado, muy cansada, tomaste la decisión a pesar de las dudas, porque el loco acá domina esto. A pesar de las dudas, quiero saber con qué intención. Acá hay una persona, puede ser una... Si tienes pareja, si tienes una relación romántica, puede ser tu pareja, que puede ser lo siguiente, que haya dudado de ti, de tus necesidades, de entender otras circunstancias de la vida o empezar otro camino, ¿sí? Porque tú querías empezar otro camino o sentías la necesidad de cambios, de salir de la rutina. Este caballero, como que no... Este caballero, esta energía o esta persona que está al lado tuyo, como que te fomentó la duda. Es como que te dijo, literal, literal, eso no es para ti, o estás yendo... Estás yendo, príncipe de bastos, estás yendo por un lugar que no vas a poder. Es como que te frenó, ¿sí? Es como que te dijo, para. Y tú no te gustó. A ti no te gustó esta persona, no te gusta que esta persona... Quiero saber qué intenciones tiene esta persona. ¿Con qué intenciones te frena y te tiene dudas? ¿Con qué intenciones? Te tiene miedo. Esta persona tiene el desánimo para, no hacia ti, sino que tú te desanimes. Tiene miedo, esta persona tiene miedo que te desanimes, o con él, o con ella. Tiene miedo que lo abandones. Tiene miedo de... Tiene dudas de que si tú comienzas una nueva etapa en otro lugar o en otro trabajo, en otra cosa, que vas a rápido y ya lo estás haciendo. Tiene miedo que te separes. Tiene miedo que... Tiene como miedo de que te... Que literalmente, si es una persona romántica, un vínculo romántico, tiene miedo de que lo dejes, que lo abandones. Está muy triste y como que te está transportando esa tristeza. El siete de bastos. Vos, tú, vas a continuar con ese coraje imperioso. Sí, aquí estás. No sé si lo logras ver. Saltas de un lado al otro. Aquí también te tomas a la aventura. Esta es tu energía de hoy. Tú tienes ganas de salir de la rutina. Tú tienes ganas y valor y coraje para aprender cualquier cosa nueva. Lo que está pasando aquí es que hay alguien que no te está apoyando. No te está apoyando en esa nueva aventura. Quiero saber por qué te sientes nueva. Después te sientes como... Es como que te invade... Es como que te invade la desconfianza. No, la desconfianza no. Es como que te va a invadir, sale la palabra, la preocupación quizás del agotamiento. A ver, clarifícame el agotamiento. ¿Por qué te preocupa, Sar Divino? El armitaño nuevamente. Te preocupa... Bueno, sí. Te preocupa mucho... No lo veo, pero puede ser. Te preocupa mucho que te quedes sola o sola. El armitaño es una energía que en este caso está predominando por ser arcano mayor. Es una energía de que tú tienes miedo o te preocupa que al entrar en esta nueva situación laboral, trabajo, religión, allá lo que tú entras, das la espalda al resto y entras, a pesar de que no tienes el apoyo, pero tú tienes coraje. Tú tienes coraje y tú tienes ganas de hacer cosas diferentes. La gente es como que no está creyendo en tu idea. ¿Sí? Y tú tienes miedo de quedarte casi que diría sin apoyo y solo, porque el armitaño es una persona que busca la soledad, pero busca la soledad para iluminarse. Pero en este caso es como que tú tienes un poquito de miedo de que nadie te apoye o que nadie te reconozca tu sacrificio también, ¿no? Clarifícame las vidas pasadas, clarifícame las vidas pasadas, porque el tiempo, como que tienes miedo de mucho tiempo largo, puede ser que tengas miedo de que te demore mucho tiempo en concretarse esa cuestión, reina de oros, no te va a demorar. Si es un trabajo, mira la reina de oro, si es un trabajo, un emprendimiento, una nueva situación, un viaje, una cosa así, la reina de oro te dice, adelante, adelante, no te vas a quedar en el fracaso, no hay fracaso, es reina de oro, es liderazgo en lo que vayas a hacer. Y con respecto a la culpa, dime por qué, dime un consejo, tarot, para la culpa, puede ser, no, vamos a preguntar por qué sientes culpa, ¿no? porque yo no entiendo mucho por qué te sientes culpable, es como que te sientes culpable de dejar a esta raíz de espada, una persona que está desanimada, puede ser, una persona que, virtud, mira, vuelve a decirte, no te sientas culpable por querer hacer un camino nuevo, aquí hay una energía, una persona que se va, y aquí también, que se va en búsqueda de un nuevo plan de vida, un nuevo propósito de vida, no te sientas culpable por buscar tu propósito de vida, eso jamás, Arminino, es tu derecho, más que derecho, sería casi que tu obligación, si tú no realizas tu propósito de vida, sencillamente, vas en contra de la corriente, y cuando uno va en contra de la corriente, las energías no fluyen. Me estoy preguntando qué deberías hacer, mira, deberías tener más optimismo, clarito, todo lo opuesto a la culpa y al agotamiento, así que, enfréntate todo lo que tengas que enfrentarte con conciencia, y el número 33, habla de protección, es como que sientes que te van a atacar, ¿por qué sientes que te van a atacar? Es como que tienes miedo, clarifícame, ¿por qué sientes que te vas a atacar? ¿Por qué, quién te va a atacar? ¿Hay alguien que te va a atacar? ¿Quién? Sí, yo ya entendí que hay muchas personas acá que nos están apoyando, eso, la decepción y la opresión, madre querida mía, cinco de espadas y, diez de espadas, perdón, y cinco de copas, dos cartas de mucha tristeza, es como que te sientes que te falta el apoyo de alguien, pero déjame decirte que todo va a salir bien, todo va a salir bien, no te sientas oprimido ni decepcionado, tengo dos cartas de decepción y de desánimo, me enojo, voy a buscar el tarot del día después para ver qué te va a pasar después de esa cuestión, ¿sí? Ya sabemos que estás en la duda y que todo eso, día después, me encanta, dos de espadas, llega la solución, llega la, el que va a pelear por ti, llega un amigo, una amiga, una persona que te ama para pelear por tus proyectos a codo a codo, clarifícame por qué el desánimo, qué va a pasar después de este tres de bastos, necesito saber que todo va a salir bien y si no sale todo bien, pues, a ver, ser divino, es momento de entender que la vida es un continuo aprendizaje y hay que hacerlo, muy bien, me gusta, ya todo aquello que te duele o que te dolía, ya no te duele, las espadas salen de estar clavadas en el corazón, mira el aprendizaje, después de este entendimiento las espadas salen, acá llega una persona para ayudarte en la pelea, en la guerra, en la lucha, sea lo que sea, ya no estás tú solita negada a darte cuenta y la duda y la angustia, viene una persona que te va a ayudar, vamos a preguntar ahora quién es esa persona que está, esta persona es una persona que te ama mucho, tiene un sentimiento grande, una persona que te lo dice y no tiene problema de decírtelo, puede ser un amigo, puede ser una pareja, te va a apoyar al 100%, tranquilo, y aquí tienes tú que es esta carta donde está el ermitaño, no voy a desarmar todo, pero el ermitaño ya te salió en el otro oráculo, pero en este caso es el día después cuando el ermitaño ya toma conciencia de su soledad, aquí está el ermitaño, ¿sí? Me salió dos veces el ermitaño, solo que aquí te encierras para tener más introspección y buscar realmente lo que quieres en tu vida y aquí ya saliste del encierro iluminado, ya tienes la dominación, dominaste tus defectos, tus virtudes, tus sombras, dominás la víbora, dominaste los chismes, dominaste las personas que te iban en contra, dominaste los miedos, ya no te importa nada lo que opinen ni lo que digan, ni te interesa y ya vas a emprender con esta altivez, ¿sí? Con este coraje y valentía, me encanta, ahora sí me gustó, ¿te va a demorar un poquito? Sí, porque hay cartas muy de como que te estancas mucho en como en situaciones densas, ¿sí? Y yo no te estoy endulzando, pero tú, la lectura, porque sería muy fácil decirte, ay sí, ser divino, te va a ir súper bien, no, 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 vas a tener que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones para poder salir de ese tema que te viene hace mucho tiempo, que te viene digamos agotando la mente y la vida, consejo de los ángeles por favor, consejo de los ángeles, nos está saltando tu consejo y yo estoy pidiendo, ahí saltó, vamos a ver, persigue tus sueños, casi que diría mágico, esto es como una canción, persigue tus sueños, vamos a leer juntos, señala un sueño o una ambición especial sobre la que hayas vacilado o que hayas pospuesto, ¿qué te motivó a poner en suspenso esas acciones positivas? Tu objetivo del día de hoy es determinar si tu excusa es real y si no lo es, identificar la razón real por la que has retrasado para que puedas hacer algo al respeto. Casi, casi que te diría que es lo mismo que te vengo diciendo desde el principio, aquí tú quieres salir hacia un lugar nuevo, quieres aventura, quieres perseguir tu sueño, a ver si lo ves, y aquí te dice qué es lo que has pospuesto, por qué pospones, por qué te desanimas, por qué no tomas acción, estás protegida, sí, estás con los conocimientos, sí, el dinero, si se trata de temas de dinero, reina de oro, si no lo tienes, va a llegarte como un patrocinador, pero en el momento en que tú abres esa energía de ganancia, de sentirte exitoso, poderoso, poderosa, y que abres y sales de esa mente de carencia, esa mente de culpa, esa mente de que a mí no me pasan cosas buenas, de que probablemente me va a ir mal, de que si yo hago esto a todo el mundo le va bien, pero a mí me va mal, bueno, con esa energía simplemente vas a traer que te vaya mal, eso aquí en la China, chicos, a todos, en el momento en que tú cambies esa frecuencia y que comiences a disfrutar de tus decisiones, ahí es cuando comenzamos a ver los cambios, ahora voy a hacer un simple resumen de todas tus energías, que lo estoy haciendo hace días, a veces me acuerdo y a veces no, ¿sí? Entonces hacemos esto, vamos a mezclar tus energías y vamos a hacer un resumen de qué te dice al final, como una conclusión de la lectura, ¿sí? Literal, es un resumen literal de lo que dice cada carta, es como decir, a ver, qué conclusión saco de todo esto, bueno, literal es eso, perfecto, vasmo, la duda, toda aquella duda que tengas en la mente, los pensamientos, rápidamente van a salir de tu mente, literal, porque vas a tomar decisiones, es como que esas dudas quedan clausuradas y el desánimo, estas cartas son muy buenas, el desánimo es cortado, literal, el desánimo es cortado y te trae valor y coraje para emprender tu propio camino de iluminación, ahí te vas, el camino de aprendizaje, ahí te está yendo, ahí te agarró el coraje y no te importó nada, tienes la virtud, tienes poder, tienes fuerza y tienes fuego, tomas la energía del loco que te dice arriesgate, arriesgate es el momento, si no te arriesgas no ganas, literal, caballero de espada lo vas a pensar, lo vas a planificar, lo vas a comunicar al resto de las personas, la culpa te va a atomizar un poco, no te voy a mentir, la culpa de que pasó, te va a decepcionar muchas personas que no te apoyan, es un 5, hay gente de tu entorno que te va a decir no, que te va a ir mal, que te va a pinchar el globo, reina de oro, consiéntete, ponte en una meta fija con lo que quieres lograr porque el dolor se te va cuando comiences con eso, las cosas van a fluir, te estoy diciendo, en una conciencia superior, de que hace mucho tiempo vienes necesitando cambiar, buscando tu propio propósito de vida, sacando la presión que tienes en el pecho, dando amor y recibiendo amor, y comenzando una nueva historia de vida. Ahora sí me gustó, muy bien Sardivino, por el momento es todo, ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!